Cuando trema la marimba y con la puesta del sol Y con esta sencilla frase, soy Tico porque llevo a Costa Rica en el alma, hoy nos reitera que debemos hacer un esfuerzo, debemos unir nuestros esfuerzos para salir adelante como país ante la dura prueba que enfrentamos con el COVID. Porque solo así superaremos todas las complicaciones en salud, trabajo y económicas. Por eso, con todo respeto, aquí desde Cuentas Claras le hacemos el llamado para que siga usando la mascarilla, lavarse las manos, continúe en su burbuja y por supuesto que se aplique la vacuna. Con este llamado, junto a mi compañero Javier Marrero en cabina, Carmen Navarro Leyva, su servidora, le da la más cordial bienvenida a Cuentas Claras, un espacio producido por GTI, empresa líder en la factura electrónica y medios de pago, que también extiende sus servicios y trasciende las fronteras de nuestro país, ahora en Guatemala y en Panamá. Recuerde que puede seguirnos en el Facebook de Noticias Colombia, así como el Facebook de GTI Factura Electrónica. Pero en medio del COVID y en nuestro proceso democrático orgullo para el mundo, también hay que cumplir con las obligaciones tributarias. Y ese es el tema que hoy tocaremos aquí en Cuentas Claras. Tome nota, busque un lapicero y así evitará sanciones. Junto a usted, en Cuentas Claras, iniciamos un nuevo año con esfuerzo, trabajo y fe, convencidos que juntos saldremos adelante. Por eso, cada jueves de enero a las 11 de la mañana en Cuentas Claras, un programa producido por GTI. Aquí en Colombia, los temas país sobre reactivación económica, historias de éxito, solidaridad, responsabilidad social y orientación sobre dónde y cómo crecer. Cuentas Claras, cada jueves a las 11 de la mañana por Colombia. Síganos en redes sociales y sea parte de nuestro programa Cuentas Claras. Así es, desde ya alrededor de 450 mil contribuyentes se preparan para presentar la declaración y hacer el pago respectivo del cierre fiscal. Por eso hoy don Alejandro Montalvo, presidente de GTI, conversa con don Kevin Chavarría, presidente del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Recuerde que ellos pueden contactarlos por estas vías. Llame al número 905-224-4933. 905-224-4933. O escríbanos al WhatsApp 8950-3418 y los expertos le responden sus dudas en vivo en Cuentas Claras. Ingrese también a nuestras redes sociales. Así es, recuerde, puede comunicarse con ellos y tome nota. Un saludo don Alejandro y bendiciones también para usted, para don Kevin, con el gran tema que tenemos en este momento junto a otros temas país, el pago de los impuestos. Abrazos para ustedes y decirle a la gente que ellos no usan mascarilla. ¿Por qué? Porque están en su burbuja, en su centro de trabajo, en su oficina. Y la insistencia es un poco, don Alejandro y don Kevin, también ese llamado que han hecho desde diferentes instancias, los cuales reforzamos hoy aquí en Cuentas Claras. Abrazos a la distancia y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carmen. Felicidades por tu excelente labor que siempre agradecemos. Muchas gracias a don Kevin en esta ocasión que nos acompaña. nuevamente porque ya se ha hecho un cliente recurrente, un invitado recurrente de este programa y al cual agradecemos porque el Colegio de Contadores de Privados definitivamente ha tomado relevancia, ha tomado un nuevo aire con esta junta directiva que asumió hace algunos meses. No, Kevin, le agradezco mucho su participación. Vamos a hablar del tema que tanto nos preocupa, que es la participación del contador en este proceso de cierre tan importante que tenemos para los próximos días. Pero no puedo, además de saludarlo y ya darle la palabra para que usted salude a nuestros oyentes, no puedo dejar pedirle un comentario que hoy don Elian, el ministro de Hacienda, nos amanece con una noticia que dice que la recaudación ha sido exitosa, que ha sido buena, que tuvimos un buen año, por lo menos desde el punto de vista de recaudación y contención del gasto, y que parece que las exigencias del FMI se pueden disminuir un poco a estos proyectos que están dando. Tiene que ver eso, me imagino, con la factura electrónica, tiene que ver eso también con el IVA y con algunas otras modificaciones que se han venido haciendo y que el contador definitivamente nos ha ayudado a los pequeños y medianos empresarios a estar al día. Don Kevin, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, don Alejandro. Estoy muy feliz de estar de nuevo aquí en el programa porque para los contadores privados incorporados es muy importante estar en sintonía con todo lo que está pasando alrededor de lo que usted acaba de mencionar para de esa forma poder darle un mejor servicio a los obligados tributarios. Pues así es, parece que no nos ha ido tan mal en el gobierno, por lo menos el gobierno dice que no le ha ido tan mal en la recaudación de los impuestos. ¿Qué efecto tiene eso sobre las pequeñas y medianas empresas? Bueno, el efecto es totalmente visible en el cual tenemos que estar muy formales porque ya ahora todo está conectado, don Alejandro. Entonces, es indispensable que cada empresa, cada entidad tenga una persona que le maneje toda esta cuestión y el profesional ideal para esto es un contador. Definitivamente, el contador en algún momento cuando se comenzaron a hacer todas estas modificaciones de la factura de drone en que el IVA se sentían excluidos en algún momento. La verdad es que ellos lo mencionaron muchísimas veces. Sin embargo, era mi insistencia, era mi proyección en ese momento y creo que el tiempo, gracias a Dios, me ha dado la razón de que no es así, que realmente el contador es totalmente indispensable en las pequeñas y medianas empresas. Claro que sí. De hecho, pues, nos dimos cuenta, despertamos rápido y vimos que la factura electrónica y todo lo que ha sucedido son simplemente herramientas que están facilitando el trabajo y que ahora más bien nosotros, al igual que en otros países de Latinoamérica, nos hemos vuelto más importantes y necesarios porque el planeamiento fiscal, don Alejandro, la forma de manejar los impuestos y tratar de buscar la eficiencia en ellos, es obra indispensable e indiscutible. El contador, dicen algunos que es caro, pero no tenerlo es carísimo, don Alejandro. Sí, la verdad es que me sonrío, pero es que eso que usted acaba de expresar es algo que muy comúnmente lo escucha uno. ¿Cuánto te cobra el contador? ¿Por qué te cobra tanto? Es decir, hay un proceso ahí de una falta de concientización de que el contador es algo totalmente indispensable, posiblemente como en algunos lugares el cajero o la persona que lleva las cuentas al final del día o los meseros en algún restaurante, son indispensables dentro de todo el proyecto empresarial que cada organización debe tener. ¿Cuántos contadores privados hay en Costa Rica? Bueno, fíjese usted que en estos momentos somos 19.803 contadores activos, don Alejandro, que estamos al frente de todas las entidades tratando de ayudar a la economía costarricense en muchas formas y en muchas áreas, incluso hay profesores, don Alejandro, que están transmitiendo su conocimiento a estudiantes que en el futuro se van a unir a este grupo indispensable para la economía costarricense. Y es que aquí quiero hacer conciencia a las pequeñas y medianas empresas de que el contador es indispensable. Es indispensable porque ahora, a diferencia de hace unos años, ahora los 15 de cada mes hay que presentar una declaración, hay que hacer sus cuentas para el IVA, incluso ahora viene una complicada que es donde hay que hacer cálculos diferentes, hay que hacer un ajuste al impuesto de valor agregado que habíamos pagado en todo el año. La verdad es que es algo que los empresarios no necesariamente manejamos o manejan tan fácilmente y que es el contador, el profesional adecuado para que lo asesore y para que uno pueda dormir tranquilo, sin deberle nada al gobierno. Ustedes, los empresarios, dedíquense a la parte creativa de hacer negocios, mientras que nosotros vamos a cuidar todo lo que tiene que ver, por ejemplo, ahora, el 17, porque el 15, pues, se pasa el 15, tenemos que presentar el impuesto solidario, que es el impuesto a las casas de lujo, tenemos que presentar la liquidación anual de la proporcionalidad o prorata, que es una situación bastante técnica y que solamente un profesional puede hacer, y para eso, pues, hay que hacer un diagnóstico de las ventas de cada entidad para ver si le aplica o no la proporcionalidad. Tenemos también, este, para el 15 de marzo, que ya eso es, está, hay que irse preparando lo que es el impuesto sobre la renta de las utilidades. Tenemos también que en ese momento los que están en el REA también tienen que presentar su declaración. Tenemos también importante, don Alejandro, la declaración de sociedades inactivas, que eso es un boom ahorita. Sí, claro, y que muchísimos empresarios posiblemente tenemos sociedades inactivas, ya sea porque hemos puesto algún carro, alguna propiedad a nombre de una sociedad específicamente para manejarla, como era costumbre en este país manejar esas cosas, algunas de esos activos, manejarlo en una sociedad totalmente independiente. Ahora hay que presentar una declaración de sociedades inactivas, y quién más que el contador para hacerlo. Hay una llamada de atención que me gustaría hacer en este momento, si es que todos nos tenemos que fijar, no solo de tener un contador, sino que el contador esté inscrito en el Colegio de Contadores, y que sea una persona que formalmente tenga responsabilidad sobre lo que está haciendo. porque me imagino que, igual que en todos los países, igual que en todas las sociedades, por ahí se da más de una persona por tratar de economizarse una cuota y no pertenecer al colegio, ha de estar laborando en una forma no colegiada. Sí, y es que imagínese usted que la cuota mensual para ser colegiado son apenas 8.500 colones, pero el respaldo que está dando el colegio en estos momentos es fuertísimo, don Alejandro. Ayer, por ejemplo, sacamos finalmente lo que es el timbre electrónico, y eso le está dando una presentación de imagen al contador a un nivel increíble, porque de esa forma toda la documentación que nosotros estamos emitiendo va a llevar ese timbre, de acuerdo a la ley 66.14, pero es que, don Alejandro, esto es muy importante, porque de esa forma el usuario, sean bancos, inversionistas o gobierno, cuando reciba este documento y ve que tiene un timbre, va a poder incluso verificarlo en una página con un código QR, y de esa forma va a ver que el que está emitiendo ese documento es un profesional de alta calidad. Además de eso, el contador ya no tiene que ir a hacer filas a los bancos para comprar el timbre y que en algunas ocasiones le digan, no, ahorita no hay, sino que desde la comunidad, como ya de su casa, va a poder adquirirlo a través de nuestra página web, don Alejandro. Definitivamente, desde esta trinchera, si es que la podemos llamar así, que es este programa Cuentas Claras, hemos venido abogando por la formalización en la economía, y una de las formas de llegar a formalizar una pequeña o mediana empresa es tener toda una infraestructura, y dentro de esa infraestructura no puede faltar la administración financiera, y que el contador privado en algunos casos nos colabora con ordenarnos, con ver, con visualizar el negocio que tengamos, con visualizar los costos que estamos teniendo, y evidentemente tratar de buscar algunas cosas que nos podrían mejorar el rendimiento de la inversión que estamos haciendo. Yo abogo fervientemente porque todos los oyentes que tengan una pequeña o mediana empresa, que sean profesionales independientes, deberían tener dentro de toda su infraestructura empresarial una persona identificada que es el contador, y no tratar de hacer las cosas por cuenta propia, porque al final del tiempo una cosa de estas puede salir muchísimo más caro. Un error ante la ejecutación no necesariamente es reconocido como un error simplemente, sino podría ser reconocido como una mala intención que uno tiene en tratar de evadir algún impuesto, y tal vez no es tan cierto, sino es más bien es la falta de asesoría. Definitivamente hay que formalizarse. Don Alejandro, y no solamente la parte impositiva, sino que ahora, Don Alejandro, es muy importante que las personas que están en la actividad comercial sepan muy bien la información de la misma empresa. ¿Por qué? Porque antes el que vendía más barato era el que vendía más. Ahora ya todo el mundo puede vender barato, todo el mundo puede hacer muchas cosas. Ahora, el que tiene una información correcta de sus estados financieros, de la situación financiera y económica de sus empresas, y puede tomar buenas decisiones, es el que prevalece, y para eso necesitamos un contador que esté junto con ellos, día a día, brindándoles esa información. Vamos a hablar en el próximo corte de ese tema, precisamente sobre la información que nos da el contador y que nos sirve para esa toma de decisiones que es indispensable en este mundo y en estos negocios de tanta agilidad como actualmente. Vamos a un corte y regresamos con Cuentas Claras, el programa dirigido a la pequeña y mediana empresa, al profesional independiente, para que tenga sus cuentas claras. Claro que sí. Cuentas Claras Aquí en Colombia Ya volvemos Fácil de usar, ágil y seguro Así es el app GTI Factura Electrónica Descárguelo en su celular y con un par de clics emita su factura desde cualquier lugar del mundo Somos el mejor aliado digital para su negocio Además, sin costo alguno y con un servicio 24-7 En GTI le atenderemos en el teléfono 2105-4400 Búsquenos en nuestras redes sociales y escuche cada jueves Cuentas Claras GTI Líder en factura electrónica y medios de pago Continuamos con Cuentas Claras En Colombia Cuentas Claras Buenas, regresamos a Cuentas Claras Su programa que orienta al pequeño, mediano empresario Y al profesional independiente Y parece que ha causado revuelo el tema Por aquí nos están preguntando ¿Cuándo tengo que presentar las declaraciones? Pero algo muy importante es ¿Cómo hago para contratar un contador? ¿Cuánto le tengo que pagar al contador? Bueno, importantísimo Para los que están solicitando el teléfono del colegio Y cómo buscar un contador Ahorita, para que se ahorren tiempo y dinero Lo mejor es accesar a nuestra página Don Alejandro Que es www.contador.co.cr Allí hay una bolsa de empleo Que también logramos hacer el año pasado De primer nivel En donde hay tanto oferentes como demandantes de empleo Entonces allí pueden encontrar Una variedad de perfiles de profesionales Que incluso pueden buscar por área Porque puede ser que usted esté en Limón Y ocupe un contador de Limón Entonces lo mejor antes de llamar por teléfono Es entrar a nuestra página web ¿Cómo no? Muchas preguntas, la verdad Hay una persona que nos dice Yo he tenido control Tengo Algunas veces me entregan un tiquete ¿Ese tiquete no sirve para comprobar un gasto? No Efectivamente no sirve para comprobar un gasto Tiene que ser una factura electrónica O en el peor de los casos Si es un régimen simplificado Esa factura convertirla en una factura electrónica Pero dicen algo que está pasando mucho Que usted se tiene que estar dando cuenta Y es que dicen, ya le mando la factura Y la factura nunca llega Sí, eso sucede en algunas ocasiones Por eso muchas veces las personas Desean que se la impriman en ese momento ¿Verdad? Sí, pero es que ni empresa va a servir Tiene que ser en una forma totalmente electrónica Y ahí es donde el contador también entra en juego Porque el empresario como tal El médico, el abogado, el ingeniero El pequeño empresario El que tiene una fábrica, una panadería No va a estar vigilante de ese tipo de cosas Quien tiene la responsabilidad De estar vigilante y ordenando ese tipo de documentos Y ese tipo de información electrónica o no Es el contador Sí, definitivamente Claro que sí Cuando mencioné lo de la impresión Era porque tal vez entonces ya Cuando usted llega a su lugar Y ve que no le llega la factura Pues puede llamar con la factura Que tiene impresa Pero definitivamente Es importante que el obligado tributario O el empresario Sepa que el contador puede ayudarle A tener eficiencia en los impuestos Debido a que de esa forma Usted va a estar controlando Toda la estructura de la empresa A través de la contabilidad ¿Debe un profesional independiente? Un médico, un abogado, un ingeniero ¿Tener un contador? Bueno, es que más bien Eso es lo que le iba a decir Que en los países desarrollados Siempre se ha hablado estadísticamente Que las personas deben de tener Al menos un doctor Un abogado y un contador Y eso está pasando ahorita en Costa Rica Entonces, claro que sí La respuesta, don Alejandro Es que definitivamente Deberían de tener un contador de confianza Es un mundo que esté cerca Donde ustedes vivan ¿Y un profesional independiente Tiene que tener estados financieros? Tiene que llevar una contabilidad formal Totalmente, don Alejandro Porque en algún momento Van a requerir Pues solicitar tal vez Una visa A algún país Van a requerir de un préstamo O este Para cualquier otra cuestión Es importante que tengan Los estados financieros Por supuesto que sí Y evidentemente Puede llegar con tributación Y le puede pedir Sus estados financieros también Porque tienen la obligación De hacerlo Ese sería el primero Sí, porque hay Este Profesionales Que tienen operaciones En gran cantidad Entonces definitivamente Tener la espalda Su información Sería una práctica Muy sana Ahora, por aquí nos preguntan Y yo que me voy a atrever A contestar Y es el hecho De que alguien dice Tengo un terreno Me están alquilando un terreno Don Alexander Santa María Desde Ibas Dice Me están alquilando un terreno Pero me entregan una factura de papel Esa factura de papel Y no es régimen simplificado ¿Me sirve esa factura de papel O no me sirve? No le sirve para nada No le sirve para nada Definitivamente las cosas cambiaron De años para atrás Y aquí hay un efecto interesante Que es también Que la gente pregunta esto Cuando se está acercando el cierre El contador debería estarlo viendo Mes a mes Ese tipo de cosas Si voy en el primer mes Y me entregan una factura Que no es totalmente legal El contador es el que debe pegar El grito al cielo inicialmente Y decirle al empresario Mire señor Esto se lo están entregando Pero ese gasto Usted no lo puede incluir Como un gasto total Si claro Y es que Bueno Este señor También tiene que Estar atento Porque muy probablemente Él está En lo que son actividades De ingresos pasivos Entonces más bien Importante verificar Si él está haciendo La declaración mensual Que le toca Que probablemente sería Un D-125 En donde tiene que pagar El impuesto de renta De forma mensual Por ese alquiler Y pues también Hacer el D-104 mensual Por eso es que es importante Tener un contador Porque cuando él se dé cuenta Le van a cerrar El ATV Si no ha presentado Declaraciones Por más de tres periodos En el caso del IVA Sería tres meses El IVA se tiene que presentar Este mes El 17 El 17 Correcto Y el 17 Hay que presentar el IVA Y pagarlo Y pagarlo Por supuesto El impuesto de renta El que normalmente Hacíamos los En septiembre Y que ahora es El cierre Es el 30 De 31 de diciembre ¿Cuándo se tiene que presentar? Bueno Ahora el impuesto De renta Que cambió El periodo Sería del 1 de enero Al 31 de diciembre Así es Y esa información Se presenta El 15 de marzo Que sería El impuesto A las utilidades A través de un formulario Que se llama D-101 Para lo cual Es importante Tener un contador Y el 15 de marzo También hay que hacer el pago Y el 15 de marzo Hay que hacer el pago Si no hace el pago Entonces Y presenta la declaración Empiezan a correr los intereses Y para esa declaración Es importante Que el contador revise Si hay pagos parciales Si hay retenciones Del datáfono Si hay retenciones Del 2% Porque O si hay retenciones Que le hicieron Inversiones Porque todo eso Podría significar Créditos Que hacen que usted El pago lo disminuya Porque ya usted hizo adelantos Si no tienen un contador Si tienen alguna duda Perfectamente Pueden accesar La página Contador.co.cr Que es la página del colegio Ahí va a encontrar También una bolsa de empleo En donde hay oferta Y demanda Sobre los contadores Y ustedes pueden Perfectamente asesorarse O si no En el 22-17-89-00 Que es el teléfono Del colegio Contadores privados Don Kevin Muchísimas gracias Por atendernos Nuevamente No sé Me gustaría que les diera Un mensaje A los contadores Y a los usuarios De los contadores Porque es un tiempo Difícil el que se viene Son unos meses Complicados Porque ya viene El 15 de marzo Si A los obligados Tributarios A los empresarios En general Que busquen La asesoría De un contador Privado Porque pueden Encontrar Muchos beneficios En el pago De impuestos Por ejemplo Saber si son pymes Si tienen Si tienen el beneficio De los tres años Verificar Si quieren acogerse Un 25% De deducción Sin presentar factura A través del inciso El artículo 8 De la ley 7092 O verificar Si tuvieron pérdidas El año pasado Para ver si las pueden Arrastrar Y aprovecharlas Y ejecutarlas Para pagar menos impuestos En este momento Pero eso solamente Lo pueden saber Si contratan A un contador Para que les ayude A hacer todo este tipo De cosas Muchísimas gracias Costa Rica es un país Complicado En el pago De los impuestos Sin duda alguna No sé cuántas declaraciones Tenemos que presentar Pero eso también Nos obliga a tener Dentro del equipo De trabajo A un contador Privado En este caso Le agradezco mucho A usted Y a todos los contadores Del país Un agradecimiento Por su participación Y también a ellos Buenas vibras Para que salgan adelante Con este arduo trabajo Que tienen de aquí Al 15 de marzo Dios le bendiga Muchísimas gracias Y los esperamos El próximo jueves En su programa Cuentas Claras Dios le bendiga Gracias Hasta luego